Vengo a tu presencia junto a mí Siento tu calor, estás aquí Haces latir mi corazón, hoy es por ti Todo mi amor me lo daré, me haces feliz Jesucristo eres mi amor, eres tú mi bendición Toda alabanza es para ti, mi gran Señor Jesucristo eres mi amor, eres tú mi bendición Me hiciste libre, eres tú mi salvador En la madrugada buscaré Solo en ti tu reino encontraré Puedes brillar, eres capaz de soportar Por este amor, hasta el final, te quiero amar Jesucristo eres mi amor, eres tú mi bendición Toda alabanza es para ti, mi gran Señor Jesucristo eres mi amor, eres tú mi bendición Me hiciste libre, eres tú mi salvador Jesucristo eres mi amor Eres tú mi salvador, eres tú mi bendición Me hiciste libre, eres tú mi salvador Jesucristo eres mi bendición 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 Gracias.